¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Ahí está. ¿Queréis colaros y robar unos equipos que están altamente regulados? Esa nave nos sacará de aquí. Vamos, salgamos de este lugar. Bienvenidos a la estación espacial Rombus. Armada, ¿quién es? Este sitio da escalofríos. ¿Qué coño es esto? No lo sé. ¿Qué coño era eso? ¿Bian? Deja de hacer el tonto y levántate. No estoy de correa, hay algo en el agua. ¿Cómo que algo? ¿El qué? Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua, joder. Corred. ¿Estás bien? Navarro, Navarro. ¡Venga lo que venga, le haré frente! En marcha. Impacto inminente. 5 4 3 2 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.